Aunque no tengo frío ¿No tienes? Ah, por lo que has hecho física seguro De acá de frente a la ducha ¿No es cierto? Con agua tibia A bañarnos todos, todos a bañarnos Sí, mira lo que has mandado en la tarea Uy, qué lindo, ya estás haciéndolo, excelente, muy bien Sí, ¿por qué no voy a estar haciendo otro, otro? Ah, ya Quiero estar igual Ya estás avanzando, muy bien, excelente Ahora sí, voy a llamar lista rapidito Porque tenemos que, los chicos tienen que hacer su trabalenguas también Y tenemos primero que terminar ese trabajo, ¿bien? Gabriela Está Gabriela Presente Muy bien, Felipe Presente, Miss Muy bien, Estefano también está allí Presente, Miss Churra ¡Ay, Dios mío, por favor! Eliana está por allí, Eliana, Eliana No la veo, Eliana Antonella Etiel, ahí está ingresando Empezando A ver, a ver, Antonella ¿Dónde está Antonella, Yusef? ¿Yusef? ¿Hugo? Presente, Miss Yusef está allí, muy bien ¿Hugo? ¿Hugo? Etiel Etiel Presente, mi querida, mi Vanessa Hola, Etiel Luna Por ahí veo Luna Esta Luna, ¿no es cierto? Esteban Berenice Berenice Muy bien, Esteban Berenice Berenice Ian Presente, Miss Vanessa Hola, Ian Leonardo Leonardo Sofía Presente, Presente Ok, Leonardo Leonardo, bien Sofía Daniel Daniel, Daniel ¿Cómo está Daniel? Micaela Presente Presente, querida, Miss Vanessa Hola, Micaelita Ahora, Dairita ¿Estará por ahí? Daira Presente, Miss Anael Hola, Anael Presente, Miss Ahí está Anael Josué Josué también está por ahí, ¿no? Sí ¿Y a la? Presente, dile a la Miss Presente, Miss Ajá Y Arat Arat Muy bien Arat Ajá Bien Ahora sí, continuamos chicos Estamos en la página Estábamos hablando pues de los carteles ¿No es cierto? Y decíamos que un cartel Nos da una información Pero también como nos decía Antonella También nos da recomendaciones Como por ejemplo No ensuciar la playa ¿No es cierto? Por ejemplo, ahora que hay tantos 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 problemas con lo que Estamos viviendo ¿No? Con el virus Que está en el En todo el ambiente Hay bastantes carteles Que hablan del distanciamiento Social Que Quiere decir que Hay que estar alejados De las personas ¿Está bien? Luego de eso nos habla Pues de usar las mascarillas Y todo eso ¿Está bien? Entonces hemos visto también Algunos carteles Hace un ratito ¿No? En la hora pasada Hemos visto carteles de De chocolates Carteles que nos hablan de 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 panes ¿No? Nos dan información sobre La venta de panes También Carteles sobre Un centro ¿No? De recreación Que da diversity Bien Entonces vamos a A seguir trabajando Ahora sí tengo acá Voy a compartir una pantalla Con la hoja del libro Ahora sí creo Bien Ahora sí estamos aquí Ahora estamos en la página 119 del libro Nos quedamos aquí En la número 1 Que teníamos que Pintar al perrito ¿Bien? En la segunda dice ¿Cuál es el nombre De la tienda Que se anuncia En el cartel Escribe A ver Daira ¿Cuál es el nombre De la tienda? ¿Te acuerdas Que hemos leído acá? Siempre el nombre Va a ir arriba Porque lo que necesitan Muy bien Excelente ¿Para qué hablar más? Ya Daira dijo todo Mundo perruno Esto De aquí arriba Este es el nombre De la tienda Hay que escribirlo aquí Vamos por favor Escribamos Mundo perruno Aquí Transcribamos Yo sé que La primera palabra Sí la pueden escribir Mundo Ustedes conocen Esas letras ¿Está bien? La segunda Si La P La E La conoce La R La R No la conocen aún Pero hay que transcribirlo Nada más aquí ¿Está bien? Escriban ahí En la número 2 Entonces El nombre de la tienda Es Mundo Perruno A ver Vamos escribiendo Micaela Ya lo hiciste Creo ¿No? Ok Muy bien A ver ¿Quién más? Luna ¿Ya lo hiciste? ¿O lo estás haciendo? Sí Ya lo hiciste Muy bien Felipe está haciéndolo Muy bien Mis Ya lo hice Muy bien Yo soy El que ya lo hice Excelente Muy bien Está bien Vamos a esperar Que los demás terminen Para continuar Con las otras actividades Sí Yo Josué Ya terminé Mi tarea De De El perrito Ok Toda esa página Bien Entonces tienes que esperarte Un ratito A que todos Vayamos avanzando ¿Está bien? Ahora Ya hemos escrito ahí Mundo Perruno En la número 2 ¿Está bien? Ya A ver Levanten la mano Los que ya terminaron Mundo Perruno Arad Ya acabó Gabriela también Muy bien Ajá Muy bien A ver ¿Qué más acabó? El también ya acabó Muy bien Y él también ¿No? Muy bien Entonces nos vamos A la número 3 ¿Está bien? En la número 3 dice ¿Cómo crees que es el perro Que aparece en el cartel? Delinea Ajá ¿Qué es delinear? No es pintar No es hacer una X No Delinear es Pasar por las líneas Que tienes ahí Y pasar con tu lápiz O tus colores ¿Está bien? Ahora Nos está pidiendo La descripción ¿Te acuerdas que Trabajamos la descripción De animales Hace mucho tiempo? Entonces Tenemos que ver La imagen Para ver No Dice ahí Para contestar Esta pregunta ¿Cómo crees que el perro ¿Cómo crees que es el perro Que aparece en el cartel? Ajá La primera palabra dice Juguetón Gabriela ¿El perrito ¿Tú crees que es juguetón? Sí Muy bien Entonces delineamos allí Por favor La primera palabra Que es esta de aquí La delineamos Pasamos con el lápiz Por encima de estas líneas Formando un rectángulo Muy bien A ver Arad ¿Tú crees que el perrito Es alegre Arad? Acá al costado dice Alegre Sí Dice Arad Entonces Delineamos también Si quieres Hazlo con diferentes colores Ya lo hice Muy bien Alegre Delineamos Muy bien Sofía ¿Tú crees que el perrito Acá dice que es tierno? ¿Crees que el perrito Es tierno? Sofía A ver Míralo el perrito ¿Se ve tierno el perrito? Sí Sí Sofía Muy bien Se le ve bien tierno ¿No? Acá entonces delineamos Esta palabra Por las líneas Pasamos el lápiz Por encima ¿Bien? Muy bien A ver A ver Me ayuda A ver A ver A ver ¿Quién me ayuda por aquí? A ver A ver A ver Anahel ¿Tú crees que el perrito Ahí abajo dice Anahel? Tranquilo A ver Mirá al perrito ¿Tú lo ves Al perro Es un perrito tranquilo ¿Crees? Acá Acá dice tranquilo ¿Crees que es tranquilo? Sí Sí No parece un perrito tranquilo Muy bien Delineamos también Ahora A ver Eliana Acá dice bravo Bravo En el último Dice bravo ¿Tú crees que el perrito Será bravo? Bravo Bravo quiere decir Que quiere morder Está ladrando Eliana ¿Qué crees tú Que es bravo? Eliana ¿Te pregunto? ¿Te parece bravo? Eliana ¿Dónde estás? ¿Te fuiste Eliana? No No ¿Es bravo? ¿Es bravo? No 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 es bravo Se nota que es dulce Un perrito tranquilo Por eso que hemos Delineado tranquilo Entonces Gracias La palabra bravo No la delineamos ¿Ok? Entonces En conclusión Decimos que ese perrito Se ve juguetón El perrito Se ve alegre El perrito Se le ve tierno El perrito Se le ve tranquilo No es bravo ¿Está bien? La última No la delineamos La última No la delineamos ¿Está bien? A ver Levantamos las manos Los que ya acabaron Micaela Muy bien ¿Qué más acabó? Anaela Anaela acabó Excelente ¿Qué más? Gabriela también Arada ¿Acabaste eso? La número 3 Yo Josué Josué también Yo también Ya acabé Daira también ¿No? El que no tiene lápiz Ian también ya acabó Y tiene también Muy bien Entonces no Estefano también Nos vamos a la 4 Dice ¿Qué juguetes Crees que se venden En la tienda Mundo Perruno? ¿Qué juguetes Crees que se venden Allí? A ver Me ayuda A ver No está Hugo ¿No? No está Daniel tampoco Me parece Felipe A ver Felipe Felipe ¿Tú crees que en esta tienda Vendan este juguete Que está aquí? El primero que estoy Ahí Ajá Sí No es cierto Esto es uno de los favoritos Para el perrito ¿No? Lo mascan y lo mascan Juegan con él Con su huesito ¿No? Muy bien Él corre Y se lo da Muy bien Ahora Vamos a encerrar aquí Rodeamos Ese juguete Yo creo que sí lo venden En ese lugar Bien Ahora me ayuda ¿Antonela está? Creo que no está Antonela Luna Luna ¿Tú crees que este juguete De acá Esa jirafita De juguete Puedan vender En esa tierra Que es En esa tienda Que es solo Para animalitos No No No, no es cierto Este es un juguete De bebé Más bien Gracias Luna Muy bien Ahora me ayuda A ver Ajá Me ayuda A ver Micaela Micaela ¿Tú crees que este de aquí El tercero Que estoy acá Señalando Vendan en esa tienda ¿Vendan en esa tienda? Sí Sí Muy bien Este también Le hacemos un círculo Lo rodeamos Eso es como una soguita ¿No? Donde el perro lo muerde Y el dueño empieza a jalarlo ¿No? Y él masca Y hace fuerza ahí ¿Cierto? Es uno de sus juguetes También favoritos Muy bien Excelente A ver Me ayuda Ah Yusef Yusef ¿Tú crees que este juguete de aquí Este robot Puedan venderlo Para que juegue el perrito ahí? ¿Tú crees que es un juguete Como para animalitos En este caso el perrito Yusef No 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 Es un juguete para niños Más bien ¿No? Muy bien Gracias Luna Perdón, perdón Luna ya participó Berenice Por favor Berenice Berenice ¿Tú crees que esto de aquí Este objeto Puedan venderlo aquí Como juguete Para el perrito? Eso no es un objeto Es un coronavirus No es un coronavirus Objeto es Sí es un objeto Todos estos son objetos A ver Berenice ¿Tú crees que este objeto Que está aquí No te digo el nombre Porque si no vas a sacarlo Rápidamente Y vas a decirme sí o no Por eso te digo objeto Esto de aquí Por no decir una cosa ¿No? Esto de aquí Sí ¿Venderán en la tienda? Sí No es cierto ¿Qué cosa es esto Berenice? ¿Sabes qué es? Pelota Una pelotita Lo que pasa es que la pelotita Claro Josué lo ha relacionado Está bien Josué Josué lo ha relacionado Porque sí Tiene razón Tiene un parecido al virus Al coronavirus ¿No? Que tiene unas cosas Como que sobresalen ¿No? Pero en este caso No es el coronavirus Es una pelotita Que tiene Este Sobresale ahí Como puntitas Para que el perro muere ¿Bien? Entonces hemos encerrado El hueso La soguita Y la pelotita ¿Ok? Todos Levanten la mano Los que ya acabaron Esa página 119 Muy bien Estefano Gabriela ¿Qué más acabó? Eliana ¿Acabaste? Sofía ¿Acabaste? Ya Para trabajar juntos ¿Quién más acabó? Por ahí Leonardo Muy bien Leonardo Daira Excelente Muy bien Ya acabaron Yusef también Berenice ¿Acabaste? Felipe ya acabó Dice Muy bien Micaela Luna También ya acabó Bien Entonces nos vamos A la siguiente página Dice Página 120 Dice ¿Por qué se dice Estoy en la actividad 5 ¿Por qué se dice Que la tienda es El paraíso De los perros? ¿Por qué crees? A ver Yo voy a leer La primera parte Acá dice Vamos a subrayar ¿Ya? Lo correcto Lo vamos a subrayar ¿Por qué crees Que se dice Que la tienda Es el paraíso De los perros? A ver Lo primero que dice Es aquí ¿Por qué es un lugar Donde los perros Pueden jugar? Esa es una alternativa ¿O por qué es un lugar Donde venden Todo lo que necesitan Y le gustan Los perros? ¿Cuál de los dos Será? A ver Me ayuda Josué ¿Cuál de los dos Crees Josué Que es? ¿Por qué es un lugar Donde los perros Pueden jugar? ¿O por qué es un lugar Donde venden Todo lo que necesiten Y le gustan Los perros? ¿Cuál crees Que es Josué? ¿Por qué le llaman El paraíso De los perros? Abre tu libro La respuesta Leí ¿Lo leo? Lo que es un círculo La primera o la segunda Nada más Dime Léelo La Dile la primera O la segunda La primera o la segunda Nada más La primera Y la tercera No, no, no Te estás equivocando El que está arriba El que está arriba Dame el libro Dame el libro Le leo de nuevo ¿Ya? ¿Por qué Se le dice a este lugar El paraíso? El segundo ¿Cuál? El segundo El segundo Muy bien, chicos Porque es un lugar Donde venden Todo lo que necesitan Y le gustan los perros Subrayamos Cogemos La regla Y Hacemos una línea Debajo De estas palabras Que están aquí ¿Bien? De la segunda Alternativa Subrayamos ¿Bien? Tienes que diferenciar Que es Rodear Subrayar Delinear Pintar ¿Bien? Está bien Ahora sí ¿Ya acabamos allí? El que acabó Me levanta la mano Para yo ir viendo Porque algunos Han estado avanzando Claro, ¿no? Y ahí está Micaela Dice que ya acabó Muy bien ¿Quién más acabó? Berenice También creo que ya acabó ¡Muy! Ya acabé Anahel también ¿Y Anah acabaste? Estamos subrayando Con la reglita Para que salga Para que salga la línea Recta Muy bien ¿Etiel ya acabaste Hija? Excelente Estefano también Está acabando todo Sofía también Excelente Eliana ya está Acabando Muy bien Ok Muy bien Entonces casi la gran mayoría Casi todos Creo que ya acabaron Nos vamos a las seis Dice ¿Qué imágenes Se podrían Añadir al cartel? Rodea Y explica Por qué Ajá A ver Sofía Tú Dime Ya hemos visto el cartel Hay un perrito El cartel nos habla De que ahí venden Cosas Alimentos también ¿No? Para los perritos ¿Cuál de estas imágenes Le podrías añadir Le podrías poner También Al 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 cartel Que ya hemos visto ¿Cuál de estas tres? Una cama Y una croqueta Muy bien Esta camita Porque la camita Está relacionada Al perrito Ahí duermen los perritos ¿Cierto? El pajarito No Porque no habla nada De pajarito Solamente habla de Que venden cosas Para Para el perrito Y las croquetas Porque es el alimento Que les encantan Los perritos ¿Bien? ¿Qué dice Que tienes que hacer ahí? Rodea Muy bien Rodea Hace un círculo Alrededor de la camita Para el perrito Y de El alimento Para el perrito ¿Bien? El pajarito no El pajarito no ¿Ya? Vamos a rodear A ver Levantando la mano El que El que va acabando ¿Ya? Hay que rodear La camita Y el alimento Para el perrito ¿Bien? Yosef ya acabó Muy bien Yana también Muy bien A ver ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? La 7 dice ¿Qué le gustó más del cartel Mundo Perrón? ¿Qué le gustó menos? Ajá ¿Qué te gustó más? A ver Felipe Del cartel El perrito La imagen del perrito La imagen del perrito Te das cuenta Que la imagen Es lo que llama más la atención ¿Es cierto? Bien Ajá ¿Y qué te gustó menos? A ver Etiel ¿Algo te gustó menos? ¿De ahí? ¿Del cartel ¿Te gustó poco? ¿O todo te gustó Etiel? El cartel ¿Qué le gustó más del cartel del perrito? Volta a te preguntar Si te gustó algo Si algo te gustó menos del cartel ¿Qué es lo que no te gustó? A mí no me gustó nada del cartel Me gustó todo Ah Te gustó todo Ahí está Ya lo iba a poner ahí ya Todo te gustó ¿No? Porque es colorido Te llama la atención Y el perrito Tiene una carita bien linda ¿No? Bien Entonces seguimos Vamos a seguir A ver Dice allí Estamos en la página 120 Dice abajo Dime Sofía Mi mamá Vimos al frente de la veterinaria Que estaban curando a un perrito Y yo vi arriba Que un cartel estaba ahí Ah Claro ¿Ves? Ese cartel Seguramente ahí decía ¿No? El nombre de la veterinaria ¿No? Donde curan a los perritos Y otros animales Mi mamá Mi mamá dice Que me va a adoptar Un perrito Chiquito Para tener Que en mi casa Que en mi casa No tengo mascota Ay Que lindo Que lindo es tener una mascotita Te felicito Este Sofía Pero ya sabes Todo lo que tenemos que cuidar A las mascotitas ¿No? Tú ya sabes ¿No es cierto? Muy bien Entonces te felicito Ya nos la mostrarás Cuando la tengas ¿Ya? Muy bien Gracias Sofía Ahí Sofía nos dice Que ve un cartel Muy bien Vamos a la 8 Dice Encuentra un local Prende con un regalo Lo hacemos al revés Se escribe Se escribe el palito Y luego el puntito Está al revés Como te vas a poder dar cuenta ¿Bien? Entonces Tienes que rodear Estos dos signos Por favor Que son los signos De exclamación Rodeamos aquí Y rodeamos aquí Y rodeamos aquí Ahora sí Bien Acá abajo dice ¿Qué otra frase De exclamación? Entonces Micaela Estuvo en lo correcto Solamente vamos a delinear Este de aquí El que está en medio El segundo ¿Está bien? Delineamos ¿Bien? Con eso vamos a acabar Porque vamos a escuchar A sus compañeras A sus trabalenguas ¿Bien? Si sobra tiempo Nos queda tiempito Continuamos trabajando La otra hojita Si no ya Eso va como Como una actividad ¿Bien? Ya hemos delineado Ahora sí Quiero escuchar a Eliana Eliana Vamos contigo primero Voy a salir de aquí Para escuchar a Eliana Todos guardamos silencio Por favor Eliana nos va a decir Su Tan tan O su Trabalengua A ver Eliana Fuerte y claro Yo tengo un trabalengua Mis Cuando me baño Ya Dilo Me hace daño Por eso me baño Una vez al año Ese también es un chiste ¿No? Es un trabalengua Y también es un chiste A ver Dilo de nuevo Está muy bonito A ver No te escucho Acércate nuevamente A ver No ya no No se escucha nada A ver Voy a Capaz soy yo Nada más A ver Este A ver Micaela ¿Escuchas a Eliana? Ahora sí Gracias Micaela Gracias De nuevo a ver Eliana De nuevo Ahora sí te escucho Cuando me baño Por supuesto Por supuesto Excelente Y rima Tiene pero tan pequeño Un aplauso Un aplauso para Josef Excelente Muy bien Mi trabalenguas Leonardo Un ratito Todavía no te llamé Un ratito Tienes que esperar tu turno Ahora es Hugo Hugo no está ¿No? No está Hugo Esteban Vamos con Esteban 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 Muy bien Tu trabalenguas ¿Quieres decir un tantán También? ¿O solo es un trabalenguas? Sí A ver Dime Un tantán A ver Había Uy Había un elefante Tan Tan Grande Que a la selva La destruían A ver No te escuché bien De nuevo Dilo El tantán Esteban Por favor Había Un elefante Tan Tan Grande Que destruía Toda la selva Que destruía Todo el qué? La selva Toda la selva Uy Era gigante Ese Muy bien Aplauso para Aplauso para Esteban Muy bien Excelente Esteban Muy bien Excelente Ahora vamos con Leonardo Ahora sí Leonardo Es tu turno A ver Escucha Uno Dos Y tres El hipopótamo Hipo Tiene hipo ¿Quién le quita el hipo Al hipopótamo Hipo? Muy bien Aplausos para Para Leonardo Aplausos Muy bien Leonardo Excelente Hace su venia Leonardo Muy bien Excelente Tienes un tantán O solo era Trabalenguas ¿No? Trabalenguas Ok Leonardo Muy bien Excelente Ahora Daniel Daniel se encuentra No está Daniel ¿No? Bien Creo que hemos acabado Con todos ¿No? Todos ya dieron Su trabalenguas Y su Falta Daira A ver Daira Ni No siento Para llegar Tarde Ah ok Yo pensé que me ibas a decir Voy a hacer mi trabalenguas Porque tú ya hiciste Muy bien Levanten todos Los que hicieron Su trabalenguas Tan tan Ya todos hicieron ¿No es cierto? Porque acá yo tengo a todos Y los que no han estado Bueno ya no pueden Y los que no han estado Yo falto Un trabalenguas Yo quería ¿Quién falta? No nada Si yo hablo con él Sino que el Diego ¿Quién faltó? Sofía Sofía A ver voy a ver Sofía Sofía tú ya diste Tu trabalengua O tu tantán Porque acá Ya tienes tu nota Ya lo hiciste Me parece A ver Dilo de nuevo A ver Son las 5 menos 5 Falta 5 para las 5 ¿Cuántas veces dije 5 Sin contar el primer 5? Oh Muy bien Excelente Un aplauso Muy bien Excelente Qué bonito Está muy bonito Gracias chicos Bien Entonces todos Todos han acabado Está bien De hacer Esta parte De lo que es El trabalengua O el tantán Bien Vamos entonces a continuar Porque tenemos tiempo Para terminar esa parte del libro ¿Está bien? Vamos nuevamente al libro Entonces A la página Uy ya me salí de allí A ver vamos 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 a la Página Estoy en la página 121 Bien Página 121 Pensé que íbamos a tomar más tiempo Así que Pero nos ha quedado tiempo Vamos a continuar Página 121 Bien Abrimos los libros Voy a tratar de compartir nuevamente la pantalla Ahí estamos Página 121 Dice ¿Cuál de estos animales Podrían estar en una tienda de mascotas? A ver Me va a ayudar Un ratito Un ratito Voy a compartir la pantalla un ratito Ahora sí Bien Seguimos Ahora sí Dice ¿Cuáles de estos animales Podrían estar en una tienda de mascota? A ver ¿Podrá estar un pececito en una tienda de mascotas? Levante la mano el que cree que sí Ajá Micaela Antonella Etiel Felipe también dice que sí Muy bien A ver Daira también Gabilita también Berenice también Berenice Eliana Muy bien Sí Entonces pintamos aquí Pintamos Estefano ¿Y por qué puede estar este pececito en una tienda de mascotas? Pintamos el pececito por favor Estefano Estefano ¿Por qué crees tú que el pececito puede estar en una tienda de mascotas? Cuéntame Porque él no es como un león Claro No nos va a hacer daño ¿Cierto? Y ocupa poco espacio ¿Cierto? Muy bien Gracias Estefano Pintamos aquí por favor Ajá Ajá Vamos a ver el segundo animalito Antonella ¿Tú crees que este segundo animalito Es como Es un lagarto ¿No? Antonella ¿Tú crees que puede estar este lagarto en una tienda de mascotas? ¿Qué opinas? Lice Ese no es un lagarto Eso es un cocodrilo Pero no puede estar en una tienda de mascotas Un cocodrilo Ajá No puede estar ¿Y por qué no puede estar en una tienda de mascotas? ¿Por qué no podemos tenerlo como mascota este animalito tan bonito? Mira su boquita Qué bonita y su colita ¿Por qué no? Porque ese es parte del mar Y ese come a gente Se come a la gente ¿Y qué pasaría si lo llevamos a casa? ¿Ah? Nos come a todos Nos va a comer a nosotros Nos va a comer a nosotros Exacto Muy bien Gracias Antonella Muy buena explicación Muy bien Ahora Berenice Berenice Vemos este El último animalito Berenice Este ¿Puede estar este animalito? ¿Puede ser vendido en una tienda de mascotas? Sí Sí ¿Por qué podría ser vendido en una tienda de mascotas? Cuéntame Porque es una ave Porque es una ave, ¿no? Es una ave Ajá Muy bien Cuando hemos ido a alguna tienda de mascotas Hemos visto también, ¿no? Hay pajaritos que venden ahí Aves, ¿no? De colores muy lindos Muy bien, Berenice Entonces pintamos Al pececito Y este pajarito ¿No? Es un pajarito Bien, lo pintamos Bien Vamos pintándolo ¿Y usted qué acabaste de pintar? Yo creo que sí Acabó Ajá Eliana está pintando Muy bien Y ahí acabó Dairita está pintando Luna también Pintamos Con colores Pincereza de la línea Antonella ¿Ya pintaste? Dice que Mi papá Va a recoger Mi libro Ah, ya No lo tienes ahí El libro Ok Ya, pero acuérdate Mira, tienes que pintar El pececito Y el pajarito Vamos abajo Bien Dice ¿Qué animal no corresponde En cada fila? A ver Los voy a esperar Creo que falta Que terminen, ¿no? Me van levantando la mano Los que ya acabaron Para yo saber ¿Está bien? Bien Mientras van terminando Les voy a decir Que les voy a dejar En la página 122 Ya hemos leído Un cartel Ahora tú vas a hacer Un cartel ¿Está bien? Un cartel Puede ser un cartel Que diga Que quieras vender algo ¿No? Como la venta de chocolates De caramelos Puede ser Una Este Venta de juguetes Puede ser Y ahí en la imagen Dibujas muchos juguetitos llamativos ¿Bien? Para que la gente vaya Y te compre ¿Está bien? Entonces Eso lo voy a dejar Como tareita ¿Ya? A ver Vamos aquí Seguimos Ya hemos pintado El pececito Y el pajarito ¿Cierto? Ahora vamos aquí Dice ¿Qué animal No corresponde En cada fila De línea? A ver Me va a ayudar Gabriela ¿Por dónde estará Gabriela? A ver Aquí dice A ver Arad Me va a ayudar No ¿Ya está Gabriela Por allí? Aquí estoy Gabriela Tú te has ido A la cocina No A ver ¿Qué ha preparado mamá? De comida No Ya quieres almorzar Baño Ah Perdón Al baño Bien Mira este Gabriela Dice aquí ¿Qué animal No corresponde En cada fila De línea? León Tortuga Sí Conejo Y pato ¿Cuál no corresponde? León Porque es un animal salvaje Y nos come Exacto De línea Entonces el animal Que no corresponde De línea León Muy bien Gabriela Porque el león No tiene nada que ver Con la tortuga De conejo Ni el pato Y también Tiene También tiene Dientes filados Filudos Ajá Muy bien El pato Es un animal pequeño El conejo también Tortuga también Y no nos hace daño En cambio el león Sí Sí El león nos ve Como si fuéramos Así como cuando nosotros Vamos a la pollería Y vemos un pollo A la brasa Qué rico Y que vamos a comerlo Él nos ve así A nosotros Nos comería Bien Gracias Ahora Ian Ian ¿Cuál de estos Nos corresponde Ian? Elefante Cóndor Perro O serpiente Elefante Cóndor Serpiente Perro Y serpiente ¿Cuál no corresponde aquí? Elefante Cóndor Serpiente En la segunda No Tienes que señalar Solo un animal Que no corresponde Solo uno Así como hicimos El otro león Cóndor Cóndor ¿Y por qué? A ver ¿Por qué sería el cóndor? Porque tiene garras Y si tenemos un pajarito Se lo lleva Ya pero mira Ok Está bien Está tu respuesta Y nos puede arañar Ok Pero mira El elefante Es un animal grande Nosotros no lo podemos tener El cóndor También es un animal grande No puede vivir en una casa La serpiente tampoco En cambio El perro Sí puede vivir en una casa El perro es Ok El perro Vamos a delinear Es un animal silvestre Una mascota El elefante No lo podemos tener De mascota El cóndor tampoco El perro sí La serpiente tampoco El perro es un animal silvestre